saludos como están soy danilo para con y a petición de muchos suscriptores que nos han solicitado recorrer managua y presentarles los edificios más altos y que hablemos porque no existen construcciones verticales en nuestra capital pues aquí estamos i y y y Aunque los nicaragüenses en los últimos años han perdido el miedo por los sismos, Nicaragua no construye edificios en vertical porque aún prevalece el temor a los fenómenos sísmicos, como el terremoto que ya sabemos que devastó Managua en 1972. Música Por ahora el edificio más alto en Managua es el antiguo Banco de América. Tiene 17 pisos y construido en el año 1970. Este resistió el terremoto que destruyó Managua en 1972. Música Se puede apreciar desde los diferentes miradores que tiene Managua. El condominio Edificio Norte es una moderna edificación que cuenta con 14 pisos y 64 apartamentos. Además, tiene un total de 105 espacios para estacionar vehículos. Todo el proyecto de construcción posee un área de 9.000 metros cuadrados, con modernos diseños y acabados de lujos. Este condominio posee una casa club, gimnasio, piscina, áreas de recreación y seguridad a las 24 horas. Fue inaugurado en el año 2016. Música El centro corporativo Pelas cuenta con 11 pisos. Fue construido en el 2001. El imponente edificio del Grupo Pelas tiene 56 metros de altura. Sus modernas instalaciones le brindaron otra imagen al comercio nacional. Su construcción duró aproximadamente tres años bajo todas las normas de edificación establecidas en el país y fue inaugurado en el 2001. El edificio de escala es una construcción vertical que tiene 10 pisos en total, dos para estacionamientos y ocho para espacios de oficinas. Cuenta con una estructura metálica y losas de concreto reforzado. En el exterior está cubierta de aluminio, vidrios oscuros dobles que aíslan el sol y el calor. Música Además de ser muy moderno, está construido en una de las zonas más seguras de la ciudad, con excelente desarrollo urbanístico y fue inaugurado en el año 2015. Música El edificio Invercasa es de ocho pisos. La tercera torre sirve para la venta y alquiler de módulos de oficina. Es un proyecto amigable con el medio ambiente y con el sistema térmico de vidrios, aire acondicionados y elevadores y reduce el consumo energético en 30%. Fue inaugurado en el año 2006. El condominio de Pinares está integrado por dos torres de ocho pisos cada una, donde hay cuatro modelos de apartamentos y fue inaugurado en el año 2014. Música La Plaza Comercial Centroamérica, inaugurada en el 2017, es un edificio de nueve pisos. Tiene capacidad para albergar en los primeros dos niveles 30 establecimientos comerciales y en los otros seis niveles 40 oficinas para rentar o adquirirla. El edificio fue construido con la última tecnología y con un gran sentido ecológico. Música En el sector de Residencial Villafontana existen diferentes edificios. Por ejemplo, el Hotel Double Tree by Hilton, anteriormente conocido como Hotel Barceló Managua. Es un hotel cinco estrellas. Música Música También el edificio Discover. Siguiendo la pista Jean Paul Jenny, nos encontramos el edificio corporativo primero. Edificio Arlacay, contigo al Grupo Q. Banco Avance. El centro corporativo BDF, el centro corporativo BDF, que alberga las oficinas corporativas de BDF y ASA, compañía de seguros. Holiday Inn Express Managua. Música Y detrás de Galería Santo Domingo, está el Hotel Hyatt Place. Y el condominio Viejo Santo Domingo, es un proyecto único en su estilo de alquiler que brinda a sus residentes un ambiente agradable, privado y seguro. Música Y aquí definitivamente, nada que nos gusta. Y aquí ha empezado como Hotel Hudson, el c empathy Claire Hill plenty. pegando M Um. Y aquí tiene que ser valido a la ciudad de Agu mira. Música Está también Hotel Hilton Prince Managua y Real Intercontinental MetroCentro. Existen otros edificios que en su mayoría rentan oficinas como Torre Eco, ubicada de la rotonda universitaria a una cuadra al norte. En otro sector está el Hotel Holiday Inn Managua y el edificio de la sede central INSS. El crecimiento vertical es una tendencia mundial, pero aún en Nicaragua no se ha dejado el miedo por el hecho de estar en un país propenso a terremotos. Sin embargo, desde hace algunos años existe un auge en construir estructuras resilientes en Managua. Hasta la fecha hay más de 30 edificios que sobresalen en la capital. Y aunque no tenga muchos edificios verticales, nuestra Managua es bella. Cada día es más linda, más limpia. Ha sido inspiración para muchos compositores y cantautores como Otto Benjamín de la Rocha con su canción Managua, Linda Managua, India valiente y graciosa, como una flor olorosa. Otra canción escrita originalmente en inglés fue Managua, Nicaragua por Albert Gaines, con música compuesta por Irving Fields, ambos estadounidenses. Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré. Tenía mi vaquita y mi burrito, mi güey. Estas son canciones que siguen vigentes por el desarrollo que tiene nuestra capital. Así como Managua, no hay otra. Soy Danilo Parajón. Si deseas apoyarnos para seguir creando contenidos, por favor, no olviden comentar. No olviden darle like y suscribirse. Estaremos pronto con otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!